Yo soy la fuck cuchita Papi este es mi tiempo, este es mi momento y nadie me detiene a mi Ahora yo estoy por el money, fucking love y nadie me para a mi Yo no creo en love, it's my time, y en la mano tengo mi life Tiempo de Rihanna con Chris Green, no me ruegues please, y que nadie se mete en mi life Yo te llamo en la dealer, una rosadita abierta o el que me active Dile a tu bosque que hice esta, pa' que todo lo que todo se me encienda Si la soltera estamos de fiesta, y en la dealer, una rosadita abierta o el que me active Dile al copy que hice esta, pa' que todo lo que todo se me encienda Si las bandidas estamos de fiesta La fuck cuchita Y ahora me veo mala, en verdad yeyesita me puse raca Que nadie venga diciendo que me ama Si solo el dinero me roba la calma, cogimos la fama Andamos en yate los fin de semana Tenemos asociación con Sara Ush, ush, por si tenemos ganas Y tengo lo menor, elito pa' la infama Yo te llamo en la dealer, una rosadita abierta o el que me active Dile a tu bosque que hice esta, pa' que todo lo que todo se me encienda Si la soltera estamos de fiesta, y en la dealer, una rosadita abierta o el que me active Dile al copy que hice esta, pa' que todo lo que todo se me encienda Si las bandidas estamos de fiesta Papi este es mi tiempo, este es mi momento y nadie me detiene a mi Ahora yo estoy por el money, fucking love, y nadie me para a mi Yo no creo en love, it's my time, y en la mano tengo mi night Tiempo de Rihanna con Chris, no me ruegues please, y que nadie se meta en mi life Ahora me andan buscando, tengo el iPhone sonando Rumores están rodando, ja, 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 ja Yo sigo facturando, estamos viajando, envidiadando Y de nadie nos estamos dejando Si o que press, produciendo J-Press La cuchita, la del pelo rizo, el Connery Nos estamos tallando, y estamos viajando, ando Yo doquier Mussolini, Mussolini La máxima bandera, los del momento Dímelo a Alexei Máxima Carlito el 10 El Barbell, Anubi Kiss DJ Pola 8 La Gótica, Casey y la Pebbles Yo Rafa, el menor Y todos los menores de la Max Nos fuimos Leo, Leo Leo, Leo, Leo El Bass, Naio, Naio Panamá Music y la Chantin